¿Qué te pasa? Nada. Nada de particular. Pues a mí no me lo parece. Tu hermana siempre fue una niña delicada de salud. Un soplo de aire podía doblarla. Pero tenía un gran corazón. Y te quería mucho. ¿Aún estás ahí? Claro que sí. Sigo a tu lado. Lo has pasado bien, ¿verdad? No soy una buena lectora de teatro. Porque tengo una fantasía que me voy por otro lado. No tengo costumbre, no leo mucho teatro. Y voy a leer más. Estoy segura de que si pudiéramos leer su pensamiento, sería tan difícil para nosotras como entender ese libro. Yo no necesito misas, padre. Yo necesito vivir. Ya sabes que no te puedes fiar de nadie. ¿Y haces sacar una navaja y se acabó? El mundo está lleno de hijos de puta. No te fía. Pero le echaron por beber. La mujer le dejó. Luego le quito a los hijos. A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Hay cienes de cosas mucho peores para un chaval que quedarse mirando a las vacas. Cosas que podría llevarle de cabeza al infierno. Y siempre que ves sentimientos en las personas, pues a ti te hacen bien, ¿no? Te refrescan. Te mueven cosas bonitas. Nosotros nos podemos ver. Pero ellos no nos pueden ver a nosotros. Espera. Déjalos ir. Ya no hay clases. Pero la escuela no está vacía del todo. Queda un niño solitario y sin amigos. Por casualidad, ¿sabes quién es? Por casualidad, ¿sabes quién es? Gracias. 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 Gracias.